Estoy realmente cansada de recibir mensajes preguntando cómo hacer que alguien se obsesione contigo. Me llevó tantísimo tiempo y sufrimiento innecesario entender algo tan básico como ¿Por qué sigues queriendo que alguien se obsesione contigo? Tú misma, tú, sí tú, eres la que debe obsesionarse contigo misma para atraer la atención sin necesidad de suplicar o forzar nada. ¿Tenéis una manía y una costumbre de pensar que si alguien se obsesiona con vosotros vais a ser felices o vais a tener todo lo que deseáis en la vida pero no sabéis lo realmente equivocados que estáis? ¿Cuándo vais a abrir los ojos y daros cuenta de que tú, tú, eres quien se tiene que convertir primero en la persona a la que quieres atraer? Tú tienes que hacer el trabajo primero. Tú tienes que llegar a ese nivel de conciencia. ¿No te estás dando cuenta de que realmente estás dejando tu amor propio por los suelos? ¿Cómo dices algo así como ¿Cómo puedo obsesionar a una persona? Mira, por mucho tiempo yo tampoco me di cuenta de esto. Y cuando por fin y gracias a Dios me di cuenta, me sentí tan miserable y tan mal por haberme dejado llevar por todo lo exterior y no por lo más importante que era yo y todo mi ser, ¿Quién necesita obsesionar a alguien que no sea yo misma a llegar a esa persona con su mayor potencial? ¿Quién? Cuando tú te amas y te valoras, la gente se siente naturalmente atraída hacia ti. No puedes forzar a alguien a que se obsesione contigo. La única manera en que las personas se obsesionan contigo es porque ven que te dedicas tiempo, dinero, amor. Mucha gente carece de amor propio y confianza. Así que cuando ven que tú tienes eso, quieren estar cerca de ti. Quieren ser como tú. ¿Es que no os dais cuenta? Si realmente quieres que la gente se obsesione contigo, todo empieza en ti. No se trata de nadie más. Cuando la gente ve que sigues tus pasiones, te cuidas y mejoras en todas las áreas de tu vida, se sienten atraídos hacia ti. No puedes atraer a personas positivas si tú eres negativa. Si piensas que eres negativa y piensas que nada te sale bien, no atraerás a esas personas. Primero, necesitas cambiar tu mentalidad. ¿Por qué alguien se obsesionaría contigo si pasas todo el día triste en tu habitación, escuchando música triste y viendo programas tristes o novelas? ¿Con qué se van a obsesionar? ¿Cómo vas a atraer a personas o a alguien soñado si ni siquiera te conoces a ti misma? Si ni siquiera has mirado dentro de ti ni te has molestado en preguntarte ¿Cuál es la razón de mi sextil? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Todas esas cosas son muy importantes. Y cuando ya sabes esas respuestas, entonces ve a por ello y solo enfócate en ti, que es lo más importante. Y es así como atraes a personas. Así es como eres influyente en personas. Así es como la gente te mira como un imán y no esperando en su sofá queriendo obsesionar a alguien. Cuando tienes una visión clara de ti misma o de ti mismo y empiezas a comportarte como esa persona, aunque aún no lo seas, atraerás a personas que te ayudarán a llegar a ese nivel que tú esperas. Una vez que te enfoques en tus pasiones, tus metas y en ti, no necesitarás que la gente se obsesione contigo. Comenzarás a amar la vida y amarte a ti misma. Por ejemplo, si no te gusta tu trabajo, puedes pensar en cambiar a otro que te llene más. Y si es difícil para ti cambiar, intenta hacerlo poco a poco, buscando alternativas gradualmente. Pero no te quedes ahí estancado porque eso te hace muy, muy poco interesante. Ese es el problema. No que tienes mala suerte porque no atraes a la persona que quieres atraer. La vida no es fácil para nadie. Pero si te cierras en pensamientos como no puedo encontrar un trabajo mejor, no tengo dinero, nadie me quiere, nadie va a darme un trabajo mejor. Esas son tus limitaciones y te las estás imponiendo tú solito. Por supuesto que tienes habilidades que quizás ni siquiera te has dado cuenta que las tienes. Habilidades que son importantes para este mundo. Dios te las ha dado para que lleves a cabo tu misión aquí en la Tierra. Todos tenemos habilidades. Todos. Lo que pasa es que estás demasiado ocupado mirando afuera y tratando de obsesionar a personas para que vengan a ti. Olvidándote, mirar dentro de ti y permitiéndote lo más bello y pleno de la vida, que es encontrar esas habilidades. Todo se trata de energía. Una persona que entra a una habitación sin preocuparse por impresionar a los demás, simplemente queriendo pasar un buen rato, es la más atractiva. Su energía es confiada y feliz y eso atrae a la gente. Pero si entras desesperada por la atención de todo el mundo, no vas a atraer a nadie, perdona que te diga. La clave para todos tus sueños y lo que quieres es amarte a ti misma. Cuando te das cuenta de esto, tu vida empieza a mejorar. No entres a lugares pensando si a la gente le gustarás. Simplemente quiérete a ti misma. Debes encontrar algo que te apasione y te haga feliz. Por ejemplo, para mí, lo que a mí me apasiona es crear contenido y hacer vídeos para vosotros en YouTube. Eso me hace crecer. Eso me hace grande. Eso me hace estar confiada de mí misma. Aunque nadie vea mis vídeos, pero yo por lo menos cada día me levanto y hago lo que tengo que hacer en vez de estar en mi sofá pensando que alguien va a venir a salvarme. No va a venir nadie a salvarme. Yo sola me voy a salvar. Yo soy mi héroe. Y tú eres el tuyo. A mí, por ejemplo, me hace súper feliz levantarme temprano, aprender cosas nuevas y cuidar de mí misma. Encuentra lo que te apasiona, porque cuando tienes una razón para levantarte cada día, todo, todo mejora. Y mirar, para ser más clara, tengo otro vídeo aquí sobre cómo ser la mujer de tus sueños. Si eres un hombre, no te preocupes, porque también puedes verlo y puedes poner en práctica todo esto que te digo. Porque, al fin y al cabo, son cosas muy básicas que todo ser humano debería saber, hombre o mujer. Pero no se sabe porque siempre se está enfocado en lo de fuera y no en lo que realmente importa. Mirar el vídeo ahora mismo, aplica todo lo que te digo en él y verás cómo tienes a esa persona obsesionada, no a mí obsesionada contigo. Solo en ti está, mis exploradores. Solo en ti, solo en vosotros. No te olvides de suscribirte al canal y dejar algún comentario para saber si estás de acuerdo conmigo en esto. O si todavía te falta un poquito de desarrollo personal para darte cuenta ya de una vez por todas. Ve el vídeo, besos y... ¡Fuertes!